Los nuevos cuentos del Ego Duplo Los divertidos animales Los niños van en el patio Hoy el patio es 5 minutos y después matemáticas Miren unos animales Los animales quieren jugar que quiero ooooh que puedes hacer de un de un eso es como un recipiente eso es como un recipiente ¿Y si es lo muy bien que te quiero? No sé. Eh, ok. ¿Y si es lo muy bien que te quiero? ¿Y si es lo muy bien que te quiero? ¿Y si es lo muy bien que te quiero? ¿Y si es lo muy bien que te quiero? ¿Y si es lo muy bien que te quiero? ¿Y si es lo muy bien que te quiero? ¿Y si es lo muy bien que te quiero? ¿Y si es lo muy bien que te quiero? ¿Y si es lo muy bien que te quiero? ¿Y si es lo muy bien que te quiero? ¿Y si es lo muy bien que te quiero? ¿Y si es lo muy bien que te quiero? ¿Y si es lo muy bien que te quiero? ¿Y si es lo muy bien que te quiero? ¿Y si es lo muy bien que te quiero? ¿Y si es lo muy bien que te quiero? ¿Y si es lo muy bien que te quiero? ¿Y si es lo muy bien que te quiero?